A tempranas horas del día de ayer fue ingresado a la sala de urgencias del hospital Rosario Pumarejo López, un joven de 22 años, con una herida puñal en la región abdominal y en un brazo. Se trata de Ervin Borges, quien fue atacado en la invasión Brisas de la Popa, por un sujeto con quien tuvo un alegato meses anteriores y que estaba acompañado de un grupo de personas. Estaba tomando en la casa de un tío, pero salía a comprar trago en el camino me tropecé con ese tipo. Iba como 10 personas cuando me acorralaron y me dijo, tú sabes que en algún momento te iba a agarrar. Agarró una botella que tenía y me hirió, precisó el lesionado. El herido fue conducido inicialmente al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada. Después lo condujeron a dicho centro asistencial de mayor nivel donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Según el parte médico, la contusión en el abdomen no le perforó ningún órgano vital.